hola qué tal y bienvenidos a su canal de dimensión creativa mi nombre es daniel dani para los cuates y el día de hoy te diré cuáles son las pinturas que uso actualmente para pintar mis figuras cuáles son las mejores las más caras las más económicas y si vas iniciando en este hobby con cuáles puedes comenzar para practicar y no gastar mucho dinero me estaré enfocando en marcas que son fáciles de conseguir en méxico si te interesa la información quédate y te explico cuando iniciamos en el mundo de la impresión 3d e imprimimos nuestra primera figura o personaje favorito para darle una mejor imagen o presentación lo que queremos hacer es pintarla pero qué es lo que pasa que no sabemos qué pintura utilizar lo más probable es que vayamos a la papelería de la esquina y compremos pinturas económicas y pues la verdad eso no está mal es correcto pero qué pasa si queremos dar el siguiente paso y tener un acabado mejor a lo largo de este tiempo que tengo pintando figuras me he dado cuenta que para determinar si una pintura es buena tenemos que considerar los siguientes aspectos pigmentación la pigmentación de una pintura acrílica es importante para el pintado de miniaturas o figuras ya que cubrimos el área deseada con menos capas de pintura entre menos capas de pintura pongamos en una pieza taparemos menos detalles y el trabajo se verá con mucho más calidad al pintar una figura con muchas capas de pintura esta se verá grumosa y de muy mala calidad la pigmentación es importante también ya que se puede diluir de mejor manera sin perder la intensidad del color de la pintura adherencia la adherencia de las pinturas es cuánto agarre tiene para quedarse pegada a una superficie al secar esto en que puede influir en nuestra figura la verdad en la durabilidad futura del acabado de la pieza como dato la adherencia también depende del preparado que le demos anteriormente a la pieza un ejemplo sería poner un buen primer dilución es importante que una pintura pueda ser diluida ya que en ocasiones vienen muy espesas y si la queremos aplicar con aerógrafo no es posible este se tapa y sólo sale aire y no pintura dependiendo de la calidad de la pintura aplicarla sin dilución y poner varias capas puede tener un acabado grumoso o espeso podemos diluir la pintura si ésta tiene una buena pigmentación ya que de lo contrario ésta perderá saturación y se volverá transparente presentación la presentación nos referimos a cómo te entrega la pintura el fabricante algunas pinturas vienen en frasco otras en lata y las mejores para mi gusto son las de gotero el recipiente es importante porque nos ayuda a conservar nuestras pinturas y no se nos sequen ya que si pasa esto último se perderá mucha calidad ya que estaríamos embarrando de pintura seca en nuestro modelo la gama de colores de las pinturas es la cantidad de colores diferentes con las que se cuentan inclusive cuentan con varias gamas especializadas por ejemplo para aerógrafo gama de colores digamos más espesas o brillantes o acabados metálicos una gama para diferentes temáticas es bueno tener las gamas de colores completas ya que si nosotros preparamos el tono piel de un personaje si éste se nos termina a media pintura no nos quedará el mismo tono de otra forma no tendremos que prepararlo y solo compraremos el mismo tono con el código de colores que viene en el bote las pinturas que yo recomiendo desde la más económica a la más cara sería monet luego vallejo luego createx anteriormente o unos años atrás la createx era más barata comencemos haciendo diferentes pruebas a las pinturas y ya ustedes tomarán la decisión de cuál les parece mejor lo primero que analizaremos será la presentación de las tres pinturas son muy similares la createx y la moned la diferencia es la cantidad de pintura en el interior siendo la moned la más económica en las dos presentaciones tienes que tener cuidado de que no se seque la pintura en la punta mientras que la presentación del avallejo me parece también muy cómoda y no se hace tanto grumo en la punta los goteros son de 17 milímetros bastante poca pintura para el costo continuaremos diluyendo las pinturas para pintar con el aerógrafo una cuchara y según el resultado ver cuál cubrió más cuál tiene mejor adherencia después de secar las tres marcas de pintura las voy a diluir con agua para estar en igualdad de condiciones también tengo que mezclar de manera cuidadosa para que tenga una buena consistencia una vez mezclada hacia el aerógrafo tengo que pintar muy bien esta cuchara para que no se me chorre la pintura desde aquí podemos ver si la dilución es correcta o no es correcta si escurre quiere decir que la diluiste demasiado también puede ser que no sepas pintar o que tengas muy poca práctica y tires demasiada pintura sobre una superficie y esto haga que chorre de momento así es como queda nuestra marca de pintura moned aún falta que seque para determinar el acabado final ahora continuaremos con la marca de pintura vallejo estas pinturas son bastante caras pero a su vez tienen una gran calidad son bastante buenas tienen muchísima gama de colores es decir tenemos muchos colores por los cuales escoger y son especializadas para este hobby que es el modelismo o pintar figuras en resina o miniaturas a su vez tengo que aplicar una capa fina de pintura bien diluida exactamente en su punto para que en el mismo paso como la moned esta no se nos vaya a chorrear y poder comparar los resultados de las tres pinturas de una manera certera ahora continuaremos con una marca de pintura especial para aerógrafo la marca createx a mí la verdad me gusta muchísimo esta pintura puede ser aplicada directamente del aerógrafo aunque yo siento que hay que diluirla un pelito es una marca de pintura que fluye bastante bien por el aerógrafo y se disfruta pintar no tiene aromas la verdad no huele a nada ninguna de las tres pinturas huele bueno la vallejo si huele un poco pero tiene un aroma muy muy agradable la pintura vallejo que se disfruta pintar pero bueno esta pintura createx es especial para aerógrafo para pintura automotor al fin y al cabo se puede utilizar para el modelismo o para pintar nuestras figuras de resina o pelea y bueno ya que no estamos utilizando una base de fondo pues vamos a ver cómo se desempeñan estas pinturas una vez secas las pinturas tienen una calidad más o menos al nivel la única que sobresale es la marca createx esta marca tiene como que un brillo natural un pequeño brillo como satinado no es mucho brillo pero tampoco es mate y eso hace que la pintura le dé una calidad suprema al pintado en lo personal a mí me gusta bastante pero bueno en vallejo existen muchísima gama de color desde brillantes mates metálicos lavados y etcétera mientras que la marca monet la marca monet si la verdad la gran mayoría son mates ahora lo que voy a hacer es aplicar una prueba de adherencia que es lo que vamos a hacer pasar sobre la cuchara el guante de nitrilo que es lo que uso yo para no manchar mis manos entonces si se cae la pintura quiere decir que tiene una muy mala adherencia y le vamos a aplicar a las tres cucharas el resultado de esta prueba es muy satisfactorio ya que ninguna se cayó la pintura ninguna corre la pintura o se despegó así es de que pasaron la primera prueba en la segunda prueba seré aún más agresivo utilizaré la espátula de la impresora de resina para tallar la pintura de una forma muy agresiva para ver qué tanta pintura se cae podemos determinar que la marca monet se cae con mucha mucha facilidad la marca vallejo pues también se cae con facilidad pero aguanta un poquito más que la marca monet la marca vallejo sí como que se le batalla un poquito más para que se traiga la pintura la marca monet se cae la pintura tan fácil como si fuera un rascadito de esos de la lotería ahora de lo contrario de la marca createx la marca createx aguantó bastante si se pueden fijar en el vídeo se ven hasta los raspones que le doy pero no se queda no se despega se queda como una marca donde se le quitó el brillo de la pintura pero no se despegó de la cuchara así es de que me me dejó sorprendidísimo esta marca de pintura el resultado de las evidencias es más que certero las pinturas son recomendables y aceptables todo depende de cuál elijas tú y de tu economía ahí tienen la recomendación y que tener en cuenta al comprar pinturas si el vídeo te gustó dale like suscríbete y comenta no olvides darle clic al botón de la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subimos un vídeo nuevo al canal así que de mi parte es todo y nos vemos en el próximo vídeo